Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos sobre un nuevo tema. El tema de hoy será las plazas de soberanía españolas. En las plazas de soberanía española hay dos tipos, las mayores y las menores. Pero bueno, ya os voy a ir contando en el vídeo cuáles son, su historia y también al final, bueno, luego más tarde os contaré sobre una isla que poca gente sabe que podría ser española y que no se dice. Pero bueno, más tarde os lo cuento. Vamos. Bueno amigos, empezamos el vídeo. Las plazas de soberanía española son, en término histórico, se empezó a utilizar en el siglo XIX sobre los territorios que España tenía en el norte de África. Sobre los territorios que tenía en el norte de África. Antiguamente se le llamaba plazas de soberanía española. Hoy quedan, luego se dividieron en dos, plazas de soberanía española menor y mayor. La mayor sería Ceuta y Melilla, que son dos ciudades autónomas y ya no son plazas de soberanía, pues son ciudades autónomas. Y una que era Alborán, que era la plaza de soberanía menor, que es una isla que está en medio del Mediterráneo y luego estaba la plaza de soberanía, sin más, las que hoy se le llamaría plaza de soberanía, que son y la chafarina, el peñón de Aljusima y el peñón de Vélez. Y hay una isla más que también sería, también os diría que también la isla de Perejil, una isla en el norte de Marroco, cerca de Ceuta, que nadie sabía que era española hasta un conflicto como en el 2002, 2003, porque soldados marroquíes ocuparon la isla. Entonces, cuando nos enteramos de que esa isla era española, cuando el gobierno dijo, no, esa isla es española, entonces soldados españoles expulsaron a los marroquíes de esa isla. Entonces, ahí fue cuando nos enteramos de que esa isla era española. Pues hay otra isla más que podría ser española, pero no lo sabemos. Vamos a empezar por la isla de Alborán. La isla de Alborán es una isla que está entre Almería y el Cabo Teresforca en medio del Mediterráneo, entre Marrocos y España. Es una isla pequeña, donde no vive nadie, pertenece a España desde 1540. Y es un parque natural de reserva de las aves o algo así, por su... por las aves que viven allí, que son, pues, muy interesantes, y por el ecosistema que tiene esa isla, aunque es muy pequeña. Y os voy a ir dejando imágenes para que la veáis. Porque la verdad que es una isla muy bonita. Está muy alejada de, tanto de España como de Marrocos. Está en medio de la nada. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Las Islas Chafarinas. Las Islas Chafarinas se componen de tres islas. Está muy pegada al territorio marroquí, a la ciudad de Ogda, muy cerquita. El nombre en Bereber, que es el idioma de los pueblos zonifeños, es Issefrán, que significa isla de piratas, más o menos, a la traducción de su idioma. Están las tres islas, serían, de mayor a menor tamaño, sería la isla del Congreso, isla de Isabel II, y la isla del Rey Francisco. Son también, estas islas, son también como un parque natural por la biodiversidad que tienen esas islas. Son una isla que tienen, son muy rica en medio ambiente, en biodiversidad marina y terrestre. Ahí anidan muchas aves que no lo hacen en el continente, porque ahí tienen una seguridad, entonces anidan ahí. Esas islas pertenecen a España desde 1848, más o menos, que fueron ocupadas. Ya anteriormente esas islas sí que habían, pues España la ocupaba, la desocupaba, la ocupaba, pero ya oficialmente y constantemente ya fue desde 1848 cuando España ocupó esa isla y desde entonces pues sigue siendo parte del territorio español. Pasemos a la siguiente, el piñón de Aljuseima. El piñón de Aljuseima o isla de Aljuseima están compuestas de tres islas. El nombre de Bereber es Nikur, el nombre, la isla es Nikur. Esas islas están muy pegadas también al territorio marroquí, están muy cerquita de la ciudad de Aljuseima. Antiguamente esa ciudad se llamaba Villa Sanjurjo. Cuando Marrocos ya se le cedió esas tierras le cambió el nombre, le puso Aljuseima. Esa ciudad de ahí viene el nombre de las islas de Aljuseima. Las islas de Aljuseima pertenecen a España desde 1560 interrumpidamente. Las islas es una se llama la de Aljuseima y otra se llama Tierra y otra Mar. Son nombres muy simples y apenas están a unos 50 metros de la costa marroquí. En esta isla, bueno, en todas las islas siempre hay un cuartel militar que lo que hace es proteger la soberanía española de esos territorios. Esas islas estuvieron habitadas por pescadores y eso actualmente pero se despobló por su propia seguridad. hace 50, 60 años pues se decidió un poquito más, unos 30 años igual. Entonces se decidió despoblarlo y solamente queda el destacamento militar en esas islas. Pasemos al Peñón de Vélez de la Gomera. Para mí es de los más bonitos de esta plaza de soberanías que es un territorio muy pequeñito de los más bonitos porque es un mini pueblo en una roca. eso fue un pueblo municipio hasta los años 50 o 60 fue un municipio pero por enfrentamiento por miedo a los enfrentamientos con la población del continente por rifeños pues se decidió despoblarlo y entonces pues ya no queda solamente ahí el desfragmento militar en esa isla pero es una isla muy bonita también la de Huseima la isla más importante es también un pueblo en la roca en medio del mar es un pueblo creado que ya os conté que se despobló y es súper bonito de ver es como tiene mucha historia pues este igual además este si veis como veis en la imagen que tiene como un trozo de tierra que une lo que sería lo rocoso con el continente pero bueno eso se creó hace 70 80 años después de hubo una tormenta y esa tormenta arrastró de tierra de lo que es toda la tierra que hay dentro que es como desierto un poco desierto pues hubo como una riada y lo arrastró tierra arena y esa arena se acumuló ahí hizo esa tierra eso que hace que se una lo que es el rocoso con el continente es algo muy bonito de ver y yo creo que se debería hacer como tipo patrimonio de la humanidad algo así porque es precioso solamente verlo es muy bonito se le ve historia se le ve antigüedad y debería cerca de ahí hay un pueblecito marroquí que realmente ese pueblecito vive de comerciar con el peñón con los cuartelos militares pueden salir a los barrios a tomar algo o a comprar a las tiendas es como si como si no la frontera y realmente no si os fijáis bien no hay una frontera es no no es frontera física no hay una frontera física es simbólica pero se puede pasar es más pasan tienen lo pueden pasar y es más la imagen os la doy cuenta hay unos barquitos son pescadores marroquís que están justo en la frontera y tienen ahí los barquitos y pescan ahí no hay ningún problema entre ellos no hay problema la siguiente plaza de soberanía una plaza que está como en disputa todavía es la la isla de perejil la pongo en imagen la isla de perejil la isla de perejil hubo un problema en 2012 en España nadie sabía que que esa isla pues pertenecía a España no 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 se sabía no no realmente la plaza de soberanía no todos los españoles saben que existe saben que existe que existe Ceuta y Melilla porque son dos ciudades entonces lo saben cuando el dan el tiempo salen de Melilla el tiempo que va a aparecer o los ciudadanos cuando hay elecciones las elecciones pero lo demás como no vive nadie solo hay militares pues no se conocen no salen de ningún sitio entonces la isla de perejil es una isla que está entre en el estrecho de Gibraltar entre es que no es Tanger está Tanger Ceuta y entre la media y luego entre Tarifa entonces es una isla que está muy pegada a Marruecos una isla pequeña entonces en 2002 de repente no sabemos nada nos despertamos con que uno militar en Marruecos ha ocupado esa isla y que han puesto una bandera de Marruecos entonces pues es cuando nos enteramos que esa isla España decía que era suya entonces hubo como un rifirrafe los marroquíes movieron todos los militares hacia frontera española y España movió toda su toda su fuerza más o menos a lo que era también el estrecho de Gibraltar claro España sobrepasaba mucho a lo que tenía Marruecos y lo que hizo a fin a España fue pues coger con helicópteros por la noche bajaron los militares cogieron a los que había y se lo llevaron y lo pasaron por frontera como inmigrantes ilegales lo devolvieron a Marruecos y se quitó entonces pues hubo conversaciones Estados Unidos por ahí hizo un poco de mediador y quedó como que esa isla no se puede tiene un estatus quo especial donde Marruecos no puede estar ni tampoco España lo que pasa que España tiene la la guardia y custodia de la isla más o menos es la que protegería la isla y la que se asegura de que no se ocupa ni nada por lo tanto España la considera Zulia porque realmente quien hace efectiva su soberanía sobre la isla es España que es la que la está controlando no Marruecos esa isla cuando España es territorio del protectorado de Marruecos del norte de Marruecos que fue en el 56 firmó un tratado de Marruecos por el cual esa isla quedó como parte española para que militares españoles que estaban en el norte de Marruecos se instalarían ahí momentáneamente pero en ese tratado que firmaron no se ponía en ningún momento que España luego le devolvería la isla a Marruecos por eso España dice que es suya porque en el tratado ese no ponía que se lo devolvía por lo tanto España dice que es suya y es más es efectiva su soberanía no dejando que los marroquí vayan ahí o sea no dejando que el ejército ni que nadie ocupe esa isla también os voy a decir que todas esas plazas de soberanía antes antiguamente cuando Marruecos el norte era español no tenía frontera y era abierta y se podía era como toda una parte la devolución de esta parte de Marruecos de esa parte a Marruecos fue todo como una presión francesa para que se lo dieran a Marruecos pero esa parte que era el RIF no quería ser marroquí no querían ellos querían ser un estado es más antes que de Marruecos preferirían seguir siendo español para que cuando en aquel entonces en el 56 no decidía la gente lo que quería ser eran por tratado y España se lo dio a Marruecos se lo dio y siempre ha habido conflictos con los rifeños con los PRB rifeños siempre han tenido el gobierno marroquí conflictos y los amarginados y sobre estos temas hay mucho 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 en internet que se puede ver sobre lo que ha hecho con los pueblos el gobierno de Marruecos sobre todo con los pueblos rifeños lo que ha hecho y ahora os voy a contar la historia de esta isla que no sabíais que existía y que sí que podría ser española es una isla que supuestamente legalmente tendría que ser española no de Argelia esa isla fue ocupada por España en 1506 esa isla hasta 1780 o así fue ocupada por un regimiento militar español en esa fecha esa isla fue vendida no no fue la isla vendida España en aquel entonces desde 1506 hasta 1785 tenía la ciudad de Orán Orán era español esa ciudad fue fundada por España y era española y entonces en 1785-89 España vende la ciudad de Orán al al rey de Argel de aquel entonces al sultán de Argel pero en esa venta no aparece la isla de Limacos por lo tanto España esa isla no la vendió después en 1800 algo Francia ocupa Argelia entonces pero de la isla de Limacos no se habla nada Francia ocupa Argelia y parte de Marruecos y hace su una colonia suya la isla de Limacos queda deshabitada desde entonces se mantiene un faro que creo que fue ocurrido por los españoles pero no ha sido ni habitada ni con cuarteles ni nada desde entonces no y se sospecha que entre España y Argelia podría haber un tratado por el cual esa isla es como la isla de Perejil tiene un estatus especial por la cual España la podría reclamar como suya lo que pasa que Argelia nunca ha ocupado esa isla nunca la ni militar es una isla que está deshabitada por lo tanto España si realmente España la considera como parte suya nunca tiene que hacer efectivo ese tratado enseñarlo sacarlo y decirle Bernardo es mío sal de ahí por lo tanto es algo que queda como como siempre podría ser española es más se investigó hubo un historiador que en 1998 intentó averiguar si era española o no fue al ministerio de defensa para ver si le podían dar datos sobre si era española o no y le dijeron que no le podían decir nada por lo tanto no le dijeron que no ni que sí simplemente que son datos que son confidenciales que son pactos o sea son tratados secretos que no se pueden dar a conocer así como así y así se queda la cosa por lo tanto esa isla de Limacos podría ser una isla de soberanía española y no lo sabemos bueno amigos hasta aquí el vídeo el vídeo ha durado más de lo que yo quería no quería que durase tanto pero es que me pongo a hablar y no puedo evitarlo os cuento me estoy también contando la historia que no lo puedo evitar pues nada amigos espero que os haya gustado este vídeo y que os haya gustado la información que os he dado porque es muy interesante de todo esto también podéis mirar en internet porque a veces hay cosas que nos puede gustar pero como no la desconocemos no lo miramos falta que alguien te dé el conocimiento y dígame hay esto y dices ostras pues lo voy a mirar y son cosas interesantes que lo puedes mirar y lo puedes claro yo te doy te explico un poquito pero no te lo explico todo en internet lo pone todo tú ahí te pones todo como pasó y tienes imágenes muchas más imágenes hay vídeos entonces te puedes informar mucho más y son cosas bonitas que para mí son cosas bonitas pues nada chicos muchas gracias por estar ahí por ver mi vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias.